Es posible que hayas escuchado que el Parque Nacional Yellowstone está situado encima de un gigantesco volcán. Esa es la razón por la cual la región tiene potentes géiseres y fuentes termales. Pero también significa que debajo de Yellowstone hay una enorme cámara de magma. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah descubrieron que esta cámara era mucho más grande de lo que todos habían pensado anteriormente. Incluso encontraron otro reservorio de magma debajo. Aparentemente, cuanto más amplias sean las cámaras, más magma contienen. Juntos, los dos depósitos almacenan una bóveda de magma que podría llenar con facilidad el Gran Cañón no una, sino 11 veces. ¿Pero sabes qué es más preocupante sobre las cámaras de magma? ¿Qué tienden a presionar contra el suelo que está encima? Como resultado, la tierra en Yellowstone sube de 2 a 5 centímetros por año. Además de eso, Yellowstone tiene el estatus de un volcán activo, y su índice de explosividad volcánica es de 8 sobre 8. Un número tan alto significa que si este volcán entrara en erupción, sería un suceso apocalíptico. Para ponerlo en perspectiva, la erupción del Pinatubo ocurrida en Filipinas en 1991, que se consideraba la más poderosa, tuvo un 6 en el índice de explosividad volcánica. ¡Ja! ¡Perdedor! Ahora, vamos a averiguar si hay algo de qué preocuparse. En marzo de 2023, las estaciones sismográficas de la Universidad de Utah registraron 354 terremotos en toda la región del Parque Nacional Yellowstone. ¡Parece mucho! Pero ten en cuenta que el suceso más impresionante del mes fue un mini terremoto de magnitud 3,7. Fue parte de un enjambre de 106 terremotos que comenzó el 29 de marzo y continuó hasta el final del mes. Sí, aparentemente los terremotos también vienen en enjambres, así que debes estar atento. Los expertos dicen que la actividad sísmica de Yellowstone es, bueno, un poco más activa de lo habitual. Pero en realidad no es nada serio. Un geofísico que trabaja en el observatorio del volcán Yellowstone, llamado Michael Polland, asegura que el volcán no va a entrar en erupción pronto. Para que esto suceda, debe haber suficiente magma listo para erupcionar debajo de la superficie. ¡Qué alivio! También debe existir suficiente presión para provocar que este magma suba. Pero ninguna de estas condiciones existe hoy. Según el experto, Yellowstone está estable. Al mismo tiempo, Polland y su equipo están rastreando todo tipo de actividad subterránea, buscando señales de advertencia de posibles erupciones. Algunas de ellas son la frecuencia de los terremotos y la deformación del suelo. Miles de miniterremotos, junto con cambios extremos en la superficie del suelo en esa zona, pueden ser alarmantes. El equipo también monitorea la temperatura y las características térmicas del parque. Otra señal destacable de un posible desastre son los cambios en la actividad de los géiseres del parque, así como en las emisiones de gases. Entonces, a pesar de las afirmaciones de los medios de que Yellowstone está a punto de entrar en erupción, me temo decepcionarte porque la última ocurrió hace 70.000 años. Así no es como funcionan los volcanes. Los expertos dicen que es uno de los conceptos erróneos más comunes sobre los volcanes. Ellos no siguen cronogramas. Si ocurriese una supererupción, sin embargo, lo más preocupante para nosotros no serían los flujos de lava y tampoco un terremoto que probablemente acompañaría el desastre natural. No, la peor consecuencia sería la caída de ceniza. Echemos un vistazo a lo que sucedió cuando el volcán Yellowstone entró en erupción hace muchísimos años. Ha habido al menos tres supererupciones en la historia del volcán. La más potente de ellas fue 2.500 veces más devastadora que la aterradora erupción del Monte Santa Elena en el estado de Washington en 1980. En cuanto a la más reciente, fue bautizada como la erupción de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone después de expulsar al aire una cantidad increíble de polvo, ceniza volcánica y roca. Recientemente, los científicos también han descubierto otras dos supererupciones que ocurrieron hace alrededor de 9 y 8,7 millones de años. Se considera que la más reciente de las dos es el evento registrado más grande de toda la provincia volcánica del río Snake Yellowstone. Echemos un vistazo a lo que estaba sucediendo hace tantísimos millones de años, porque no estábamos en ese entonces, así que solo podemos hacer suposiciones basadas en las evidencias. Los primeros indicios del desastre aparecieron mucho antes de que estallara la catástrofe. Durante miles de años, el calor había estado surgiendo desde el interior del planeta. Las rocas debajo de la corteza se derretían y dejaban atrás enormes cámaras. Estaban llenas de una mezcla presurizada de roca semisólida, magma, vapor de agua y diferentes gases incluyendo dióxido de carbono. Toda esta candente sopa subterránea se estaba expandiendo, ya que más y más magma llegaba con el tiempo. La tierra que estaba sobre el sistema volcánico se elevaba casi imperceptiblemente. Un año antes de la supererupción, Yellowstone dio una advertencia. ¿Un eructo quizás? Pero hace tanto tiempo no había nadie que pudiera interpretar esas señales. Además, la mayoría de estos procesos alarmantes ocurrían bajo tierra. Por ejemplo, la descompresión libera burbujas de gas. Al reventar, estas burbujas a menudo impulsan ciertos tipos de erupciones. Meses antes de la erupción, los terremotos de pequeña escala se volvieron más frecuentes y más intensos. El suelo en muchos lugares alrededor del supervolcán se calentó más que de costumbre. Los lagos superficiales y las aguas subterráneas también elevaron su temperatura. Si hubiera habido personas en esa época, habrían notado una extraña niebla en toda la zona. No mucho antes de que comenzara la erupción, la creciente presión empujó el suelo sobre la cámara de magma hacia arriba. Esto creó un levantamiento en forma de domo. Se empezaron a abrir grietas estrechas a lo largo de los bordes de este domo. Imagina abrir una botella de refresco después de haberla agitado. Algo parecido estaba sucediendo cerca del volcán, como una mezcla de mentos y Coca-Cola. La presión se liberó a través de las fracturas cuando los gases estallaron desde debajo de la superficie. Justo antes del desastre, el suelo alrededor del volcán Yellowstone se elevó. Las piscinas geométricas y los géiseres se calentaron hasta llegar a temperaturas de ebullición y se volvieron más ácidos de lo habitual. El magma comenzó a ascender hacia la superficie. En un momento dado, el techo de roca de la cámara de magma no pudo resistir más y la erupción se desató. Pequeños pero constantes temblores comenzaron a mover el suelo días antes de la catástrofe. Pero el verdadero temblor no empezó hasta varios minutos antes de la erupción. Con un rugido ensordecedor, una enorme columna de lava y ceniza se disparó hacia el aire. Luego de varios minutos, una corriente piroplástica azotó la zona a la velocidad de un huracán. Tal corriente es una mezcla líquida de piezas de lava semisólidas, ceniza volcánica y gases calientes expansivos. Parecía una avalancha de nieve extremadamente caliente y tóxica. Con una temperatura de alrededor de 700 grados centígrados, fue quemando todo a su paso. El volcán continuó expulsando ceniza durante días sin parar. Para todos los seres vivos, esta fue una de las consecuencias más peligrosas de la erupción. La ceniza volcánica se convierte en cemento vidrioso a los pocos segundos de ser inhalada. La mayoría de los animales no tuvieron ninguna oportunidad de sobrevivir. Incluso los árboles gruesos comenzaron a colapsar bajo el peso de esta sustancia densa. En solo un par de días, una capa espesa de ceniza cubrió grandes territorios. Después de que la ceniza llegó a la estratosfera, las temperaturas en todo el mundo comenzaron a bajar. La erupción fue rica en azufre, un efectivo bloqueador solar. Por eso pronto hizo tanto frío que no hubo verano en todo el mundo durante los siguientes años. Los animales no podían encontrar comida ni agua limpia. Este desastre natural llamado la supererupción de Grace Landing fue colosal. Así es como los investigadores lo describieron en sus estudios recientes. Afectó un territorio enorme. Las corrientes de lava esmaltaron un área tan grande como Nueva Jersey en vidrio volcánico ardiente que esterilizó instantáneamente la superficie de la tierra, eliminando toda la vida vegetal que había prosperado allí. Si semejante erupción ocurriera en estos días, cubriría Colorado, Utah y Wyoming con casi un metro de ceniza volcánica tóxica. Muchas regiones quedarían sumergidas en la oscuridad. Incluso la costa, donde viven la mayoría de los estadounidenses, experimentaría problemas con la propagación de la nube de ceniza. Destruiría cultivos y contaminaría los pastizales arruinando líneas de energía y transformadores eléctricos. Entonces estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Es algo genial que no se espere que ocurra tal desastre en los próximos tiempos. Oye, ya tenemos suficientes problemas de los que ocuparnos.